El robo de vehículos y el robo a casa habitación y el robo a negocios. Había bajado y ayer tuvimos desgraciadamente un repunte en los asaltos a Oxos, que fueron 10 Oxos asaltados, de los cuales 8 fueron en Cuernavaca. ¿Y esto es a consecuencia de algún...? Creemos que es una banda. Ya hasta hoy mi gente se estaba reuniendo con la gente de Oxos, porque ellos están haciendo pruebas de un botón de pánico nuevo y queremos saber si ya lo están ocupando, porque cuando llegamos ya habían pasado los eventos, entonces no fueron tan exactos o tan oportunos. ¿Y estos 10 exaltos hay alguien detenido de estos 10 exaltos? No, no hubo ninguno. ¿Y estos 10 exaltos fueron simultáneos? ¿Y el robo de vehículos y de la casa habitación, qué cifras tienen condicionado? Los números ahorita no los traigo en la mente, pero sí, en robos de vehículos ha habido en este mes ya más de 200. Y en robo a casa habitación sí bajó, pero este fin de semana tuvimos un incremento muy ligero comparado con los del año pasado. Comisión de Cuernavaca, son demás delitos, se han registrado. Ayer el presidente decía que está atado de mano precisamente en el tema de combatir la inseguridad por el tema de que no ha firmado el mando coordinado. ¿Este es un argumento marido que el alcalde diga que no puede hacer nada? Bueno, yo creo que sí puede hacer. La constitución no se ha modificado. La seguridad en su artículo que marca la constitución responsabiliza a los alcaldes. Y las autoridades que estamos encargadas de la ciudad también tenemos nuestro trabajo.